En esta corta presentación, le vamos a demostrar cómo completar y enviar su reporte SAR 7. Completar el reporte SAR 7 es parte de los requisitos de los hogares que reciben CalFresh. Unos hogares lo hacen semestralmente, otros anualmente. Esto depende del periodo de certificación de su hogar. Su trabajador le informará cuándo llegará su reporte y lo revisará con usted en su entrevista inicial o en la de su recertificación. El reporte SAR 7 es enviado por correo regular a todos los hogares que reciben CalFresh. Por eso es extremadamente importante tener su dirección correcta. Lo primero que se debe considerar es la puntualidad. El reporte SAR 7 debe llegar para el día 5 del mes que se debe enviar, o también conocido como el mes de envío, y es considerado a tiempo hasta el día 11 del mes de envío. Después del 11 del mes, todavía se puede enviar aunque es considerado tarde. Recuerde, si usted entrega su reporte SAR 7 un mes después de cuando debe llegar, sus beneficios no comenzarán nuevamente sino desde el día que entregó el reporte. Es igualmente importante entender cuál es el mes que está reportando. Saber la diferencia sobre el mes de envío y el mes del reporte. El mes de envío es el mes que el reporte debe ser enviado a nuestras oficinas y el mes del reporte es el mes sobre el cual está reportando la situación de su hogar. El reporte SAR 7 se considera completo únicamente cuando Todas las preguntas del reporte están contestadas y las casillas adecuadamente marcadas. Todo el ingreso del mes del reporte ha sido verificado. Y por último, el reporte está firmado y con fecha. Ahora revisemos el reporte SAR 7. Al principio del reporte, hay una sección que le indica que si usted marca cualquiera de esas casillas, está pidiendo que paren sus beneficios. Tenga mucho cuidado, ponga atención, solo marque cualquiera de estas casillas si usted en realidad está pidiendo que sus beneficios sean descontinuados. La pregunta número uno es acerca sobre cambios en la composición del hogar. Esta pregunta indica si alguien se ha mudado al hogar o del hogar desde la última vez que usted reportó. Esto incluye tal vez recién nacidos, personas que temporalmente están ausentes del hogar, alguien que haya fallecido o alguien que haya ingresado o dejado alguna institución. Conteste sí o no en las casillas adecuadas. Si la respuesta es sí, asegúrese de poner la fecha del cambio, el nombre de la persona, la fecha de nacimiento si la sabe, la relación o el parentesco que tiene con usted y si regularmente compran y preparan la comida juntos. La pregunta número dos es sobre cambios de dirección o domicilio. Si usted se ha mudado, debe reportarlo. Por favor conteste sí o no. Si la respuesta es sí, escriba su dirección actual. Esto nos ayuda a mantenerlo informado de lo que requiere para que continúe recibiendo beneficios de CalFresh. La pregunta número tres solo la contesta si contestó sí a la pregunta anterior. Si usted cambió de dirección, queremos saber si sus gastos de renta, hipoteca o utilidades han cambiado desde la última vez que usted reportó. La pregunta número cuatro la contesta únicamente si usted recibe CalWorks. Si usted recibe solo CalFresh, usted no necesita contestar esta pregunta. La pregunta número cinco aplica para los hogares de CalFresh que incluye individuos de 60 años o más o alguna persona discapacitada. Si este es su caso, nos gustaría saber si sus gastos médicos han subido. ¿Quién tuvo el cambio y la cantidad que paga? Adjunte pruebas. La pregunta número seis es acerca de la manutención de hijos que paga algún miembro del hogar. Conteste sí o no si ha tenido cambios en este gasto. Si la respuesta es sí, por favor indique la cantidad que pagó en el mes del reporte y quién tuvo el gasto. Adjunte pruebas. La pregunta número siete es acerca del gasto que tiene para cuidado de algún dependiente. Si usted recibe CalFresh y tiene gastos por el cuidado de niños o de algún adulto en el hogar para que usted pueda trabajar, buscar trabajo o atender a la escuela, complete todas las secciones de esta pregunta. Indique qué cantidad pagó en el mes del reporte, quién pagó esa cantidad y anote el nombre del dependiente. La pregunta número ocho es acerca de sus propiedades, recursos o bienes y ganancias de casino o lotería. Conteste sí o no en las casillas adecuadas. Si usted recibió, compró, vendió, regaló algún recurso o bien, propiedad o ganancia de loterías en el mes del reporte, indique quién lo hizo y qué tipo de recurso fue, cuándo ocurrió y su valor. Por favor, adjunte pruebas. La pregunta número nueve es acerca de cualquier tipo de ingresos de empleo o ganados en el mes del reporte. Esto incluye cuando trabaja por cuenta propia o tiene su propio negocio. Si algún miembro del hogar tuvo ingresos ganados o no, debe contestar sí o no. Si recibió ingresos en el mes del reporte, indique la persona, la fuente de sus ingresos, la frecuencia del pago, la cantidad en bruto de sus ingresos y las horas trabajadas. Además, adjunte pruebas. Recuerde que las pruebas no se limitan únicamente a talones de cheques o cartas de su empleador o las formas W-2 para sus impuestos. Si usted necesita ayuda consiguiendo pruebas, llámenos. La pregunta número diez quiere confirmar si usted sabe si va a tener cambios en los próximos seis meses sobre su trabajo o sus ingresos ganados, los que reportó en la pregunta anterior. Por ejemplo, si su trabajo comenzará o va a parar o si le subirán o le bajarán el sueldo en esos meses siguientes. Conteste sí o no si usted sabe esta información. Adjunte pruebas si espera cambios. La pregunta número once le pregunta si alguien en el hogar ha recibido dinero de cualquier otra fuente en el mes del reporte. Cualquier otra fuente que no sean ingresos de empleo, como por ejemplo, beneficios del seguro social o del desempleo, beneficios de discapacidad, compensación de trabajo, ingresos de manutención para sus hijos en el hogar, préstamos recibidos o regalos de dinero en efectivo. Conteste sí o no en las casillas adecuadas. Si la respuesta es sí, indique el nombre de la persona que recibió los ingresos, la fuente de los ingresos, la frecuencia y cuánto recibió. Adjunte pruebas. La pregunta número doce le pregunta si alguien en el hogar espera cambios en los próximos seis meses sobre los ingresos reportados en la pregunta anterior. Por ejemplo, si usted reportó en la pregunta número once que recibe beneficios de seguro social, espera cambios en los próximos seis meses, conteste sí o no. Si reporta cambios, explique cuáles son los cambios que espera y adjunte pruebas. La pregunta número trece la contesta únicamente si está recibiendo CalWORKs. Si su hogar solo recibe CalFresh, no necesita responder esta pregunta. La última sección del reporte le recuerda que tiene que leer cuidadosamente cuando firma el reporte SAR 7, ya que usted está certificando que todas las respuestas en el reporte están correctas y fueron contestadas con su mejor conocimiento. También que usted entiende que las penalidades de fraude aplican a los programas de CalFresh y de CalWORKs y que usted está de acuerdo en cooperar y proveer cualquier cosa que sea necesaria para que su reporte se considere completo. Y por último, es la sección donde usted debe firmar y poner la fecha en el reporte para que se considere completo. Para CalFresh, el reporte debe ser firmado ya sea por el jefe de familia o algún miembro responsable del hogar o un representante autorizado. Para CalWORKs, el reporte debe ser firmado por el cliente y su pareja que está recibiendo beneficios, como por ejemplo su esposo o esposa, pareja doméstica registrada o el otro padre de los niños viviendo en el hogar. El tercer y último paso es el envío del reporte. Adjunte todas las pruebas con el reporte SAR 7 que envía. Háganos saber si necesita ayuda obteniendo pruebas. Existen diferentes maneras de enviar el reporte SAR 7 a nuestras oficinas. Lo puede enviar por correo regular. Nosotros incluimos un sobre con franqueo prepagado cuando le enviamos el reporte a usted. También tiene la opción de enviar su reporte en línea cuando usted ingresa a su cuenta de MyBenefitsCalwin.org o en la aplicación de su celular MyBenefitsCalwin. Si usted desea entregar su reporte SAR 7 personalmente, usted puede acercarse a cualquiera de nuestras oficinas que se encuentren cerca a usted. Otra opción para enviar el reporte es llamando a nuestra línea de servicio al cliente al 1-888-472-4463. Un trabajador puede ayudarle a completar su reporte SAR 7 y usted puede firmarlo telefónicamente. Además, el trabajador puede determinar si necesita enviar alguna prueba o verificación. Y por último, usted también puede enviar el reporte SAR 7 y cualquier prueba adjunta cuando ingresa a la siguiente dirección, vchsa.org-enviar. Cuando usted ingresa, debe completar la información necesaria que se le pide y adjuntar documentos o fotos. Si usted tiene alguna pregunta acerca de su reporte SAR 7, no dude en llamar al 1-888-472-4463. La Agencia de Servicios Humanos del Condado de Ventura y el programa de CalFresh le agradece por atender esta presentación.